Hola a todos de nuevo. Hoy os voy a hacer una reseña de la Kosori de 12 litros. Ya sabéis que yo normalmente uso la Kosori Dual Blaze de 6,4 litros, pero había varias razones por las que me apetecía utilizar la Kosori de 12 litros. Como veis tampoco hay mucha diferencia exteriormente en cuanto a tamaño, pero a la hora de cocinar lo notamos bastante. ¿Por qué? Porque en la Kosori Dual Blaze digamos que tenemos una superficie de cocinado que viene a ser lo que es la rejilla. Esta es la superficie de cocinado que tenemos porque en una freidora de aire no podemos amontonar los alimentos. Y en cambio en la Kosori de 12 litros, al ser tipo horno, tenemos la misma superficie pero en dos bandejas, con lo cual podríamos cocinar el doble de alimentos. Fijaros que son prácticamente iguales tanto la bandeja de la Kosori de 12 litros como la rejilla de la Dual Blaze. Esta freidora de aire tiene una potencia de 1.800 vatios, una capacidad de 1.800 vatios, de 12 litros y cuenta con doble resistencia. Es interesante saber que esta freidora de aire también nos puede hacer yogures, deshidratar fruta e incluso levar las masas. Es una opción verdaderamente interesante. Ya la hemos visto por fuera, ahora os la voy a enseñar por dentro. Como podéis ver, está hecha en acero inoxidable. Cuenta con dos resistencias. Esa es la resistencia de arriba. Y estas dos son las resistencias de abajo. Y aquí nos vienen marcadas las alturas de las bandejas, puesto que según cada función, será recomendable poner las bandejas en una altura diferente. Las medidas son las siguientes. De alto mide 37, de ancho mide 33 y de fondo 35. Pero tenéis que tener siempre en cuenta que necesitamos que haya un palmo de distancia por la parte de atrás y también por los lados debido a la salida de aire. Lo primero que vamos a hacer cuando nos llega a nuestra freidora de aire va a ser quitarle todos los plásticos que tenga, tanto por fuera como por dentro. Vamos a sacar los accesorios que vienen y la dejamos totalmente vacía. Esta freidora de aire incorpora varios accesorios. Por un lado incorpora cuatro bandejas. Una bandeja de alimentos. Dos bandejas para freír por aire. Y por último una bandeja recoge migas. Con esta no vamos a cocinar. Solamente la tendremos que poner en la parte de abajo siempre que cocinemos, de esta manera. Los siguientes accesorios de los que vamos a hablar los vamos a enganchar, como podéis ver, en esta parte y en el otro lado, aquí. También incluye una cesta giratoria. Esta cesta es ideal para cocinar, por ejemplo, unas patatas fritas, unas alitas de pollo. No olvidéis suscribiros y activar las notificaciones porque seguro que en próximos vídeos la utilizaremos. También incluye el tenedor para el pollo y, por supuesto, el mango para meter la cesta y el rostizador. Que colocaremos de esta forma. Y esta es una de las recetas que me apetece un montón probar. Un pollo será una de las primeras recetas que yo pruebe. También nos incluye un sobre en el que podemos encontrar las instrucciones de la freidora de aire. Un libro de recetas. Un librito bastante interesante con algunos consejos. Y unas pegatinas con la traducción de los menús para los que queramos tener los menús en español. Lo primero que vamos a hacer para darle el primer uso va a ser quitar todos los plásticos que tenga, tanto por fuera como por dentro. Vamos a limpiar un poco la freidora por dentro y lavaremos y secaremos todos los accesorios que incluye. A continuación, colocaremos la bandeja anti-goteo en la parte de abajo. Antes de usarla por primera vez, hemos de curarla y comprobar que todo funciona correctamente. Para ello, encendemos la freidora de aire. Nos sale directamente en el menú Ice Fry. El fabricante nos recomienda ponerla entre 30 y 60 minutos. Yo lo voy a poner 30 minutos. A continuación, le daremos a Start. Veis que nos sale precalentamiento. Nos lo vamos a saltar. Le volvemos a dar. Y ya esperamos a que termine. En mi caso, no ha olido a plástico. Pero si en el tuyo huele a plástico, no te preocupes porque es completamente normal. Esta freidora de aire tiene diversos menús. En la mayoría de las freidoras de aire, un menú realmente lo que es, es un tiempo y una temperatura predeterminados. Pero tanto en Cosori Dual Blaze como en esta Cosori de 12 litros, el menú no es un tiempo y una temperatura determinado, sino que según el menú que pongas, las resistencias trabajan de una forma o de otra. Todo lo que voy a decir ahora lo tenéis perfectamente explicado en una tabla en el libro de instrucciones. Cada uno de los menús nos explican cómo utilizarlo. Por ejemplo, en el menú Ice Fry nos dicen para qué cosas es ideal. Por ejemplo, patatas fritas y alitas de pollo. Te dice también dónde colocar la bandeja. En este caso sería en el nivel 2 o 3. Te dice cómo trabaja el ventilador. En este caso sería alto y te dice también el rango de temperaturas. Y esto ocurre con todos los menús que tenemos. Además del menú Air Fry tenemos Roast, Broil, Bake, Pizza, para tostada, el de recalentar, el de mantener caliente, el de desecar y el de leudar. Acordaros que en el libro de instrucciones tenéis de cada uno de estos menús donde tenéis que poner la bandeja, para qué tipo de alimentos es y todo lo que necesitáis para utilizar cada uno de estos menús. Cuando pulsas un menú te pone el tiempo y temperatura que tiene programado, pero tú puedes cambiarlo si quieres. Puedes subir y bajar la temperatura o subir y bajar el tiempo. A mí me gusta especialmente el menú tostada. Veis que pone L4. Tú puedes poner L3, L2, L1, según quieras, más tostado o menos tostado. Y por último, en el menú táctil, también tenéis este botón que es para hacer girar el rostizador y la cesta. Como os he comentado antes, aquí podemos subir y bajar la temperatura y aquí podemos subir y bajar el tiempo. Además, tenemos la bombillita donde encenderemos la luz, que se quedará encendida un minuto y luego se apagará. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta reseña. No olvidéis darme un like para ayudarme, suscribiros al canal y activar las notificaciones para que veáis las próximas recetas que estoy deseando hacer en esta freidora de aire. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!